Grupo de Pachuca, muchísimas gracias por acompañarnos hoy Escucha como empieza esta rolita Escúchala Se llama y se titula Trompones y trompetas La gaita sagriosa Ándale Como dicen ya llegaron Japones 7 No importa si Ándale siempre Chris LMDC Calacas son 18 Bienvenidos Para el Lobos El Mago El Teca Es el Sorullo El Vivi El Cóbulo Y los que me faltaron Ellos son Quintas Tampón 7 Tampón 7 Salud cuando sí Siempre con el Rey del Muevo Salud para Ariel, Belin, Silberia, Loemí, Alexis La miedo de Gallo con la cumbia de Piropo Que ha llegado mis carnalitos Media luna Súrtese Semiquilma Ándale Escucha que bonita rola Ya se la saben Ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben Baila, 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 baila No va, no va, no va, no, no... Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Abrasos! Vamos para el amigo, Rafa y su esposa Esa noche ya presente Para Pedarico Florencio Cruz Abarrote la hormiga también participó Mejores micheladas del rumbo ¡Ándale! Se llama Gaita y Tredopón ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ya llegó mi candalito al Zangatón! ¡Za! ¡Za! ¡Zangatón! ¡Saludos! ¡Ya llegó la banda de organización Pachanguero y Revelación 97! Esa noche para mi compadre Salido Pachanguero Revelación 97 ¡Qué bonita es viola! ¡Pide la yaqui con su oligolante! ¡Ya se la saben! ¡Nava! 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 ¡Ya se la saben! ¡Ya se la saben! ¡Ya se la saben! ¡Ya se la saben! Naba, 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 naba Naba, naba ¡Sompe! Venga, desde San José de Cal Re-travemos en la� cultural Siempre sí, una palabra ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, güey! ¡Llega, naba! Con el mero, 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 mero Sonidero, cumbianero Que la baila queda Vámonos pa' el Laurita Chiquilín Esta noche la gente lo saca De esos más cantudos El canalito Alfredo San Antonio de Chiquita Otra patón y que fue Ya presente hoy Andale Producción España Mi canalito En las cámaras de esa noche Vámonos pa' el Nava Estar hasta el Gabachito Y toda la peluchivana Se va, se acaba en el Rolita Ahí va la gente de Jotacapa Los quiero a todos quietecitos mi gente